Guadalquivir que le diste a Sevilla que se enamoró de ti que se enamoró de ti te abrió puertas y guardillas y te acercó a sus ventanas y hasta te entregó a Triana pa' que te anclaras allí pa' que te anclaras allí y eres causa de rencillas que la torre de Santana le dice y la hermana está más cerca de mí Guadalquivir ay río Guadalquivir que le diste a Sevilla que le diste a Sevilla que se enamoró de ti Guadalquivir Guadalquivir Sevilla se haría barquilla para poderte seguir para poderte seguir y sucarte con suquilla y acompañarte a Doñana y hacer doblar las campanas cuando te viera morir cuando te viera morir y vestirse de mantilla o bailar por sevillanas y hacerte mil filigranas queriéndote seducir Guadalquivir Guadalquivir ay río Guadalquivir que le diste a Sevilla que le diste a Sevilla que se enamoró de ti Guadalquivir Guadalquivir por darte te dio Sevilla hasta la feria de abril hasta la feria de abril que la puso en tus orillas y hasta las voces gitanas te cantarán una nana cuando te quieras dormir cuando te quieras dormir y te puso barandillas tu mar eres encalana y se preocupa y afana y se te llegó a rendir Guadalquivir Guadalquivir ay río Guadalquivir que le diste a Sevilla que le diste a Sevilla que se enamoró de ti Guadalquivir 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 porque te vas de Sevilla si esta prendada de ti si esta prendada de ti de esas mías tabladillas de la vieja tarasana y hasta las piedras romanas contigo quisieran ir contigo quisieran ir contigo quisieran ir y llorar por las bugandillas del percadeca mañana del percadeca mañana los sucos de las besana lo están haciendo sufrir Guadalquivir Guadalquivir ay río Guadalquivir que le diste a Sevilla que le diste a Sevilla que se enamoró de ti